espectáculos de primer nivel se vivieron este lunes en la penado 2018 al ritmo de banda sinaloense el show de los caballos bailadores de un recorrido por los pasillos del recinto ferial cautivando y sorprendiendo a los visitantes por la noche llegó al máximo escenario el grupo que vale lo que pesa con todo su romanticismo y festejando sus 25 años de trayectoria grupo pesado también sonaron grandes clásicos norteños que dejaron afónicos a miles de asistentes sé parte de la feria nacional durango 2018 las parlas se venyó a todos los enfoques de dispersedaña con la estrella y las la de la feria nacional durango ya es en cultura luna muy en la la de la vivienda tal vez se vengan a las independю de los expertos y se vengan a la de la vacuna y se vengan a la de la vacuna y se vengan a la